¿A dónde te irás volando por esos cielos? ¿A dónde te irás volando por esos cielos? En surcos de luz dorada se pone el sol y como si la habaneras, las golondrinas dicen adiós. Dicen adiós. Vuela, 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 golondrina. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Y en mi alma caiga sangrando el atardecer. Yo levantaré mis ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la vida, sobre la luz, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la luz, cruzando el mar. Vuelve desde el fondo de la luz, cruzando el mar.